Buenas tardes, vamos a presentar a las dos de la tarde con treinta minutos del día siete de agosto del año dos mil veintitrés. Buenas tardes, vamos a presentar a las dos de la tarde con treinta minutos del día siete de agosto del año dos mil veintitrés. Buenas tardes, vamos a presentar a las dos de la tarde con treinta minutos del día siete de agosto del año dos mil veintitrés. Buenas tardes, señor juez, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se me escucha. Señor juez, buenas tardes. Les saluda Julio Reynas Chávez Loarte, fiscal provincial de la Fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios. Con domicilio en la avenida Manchevo Muñoz, siete, ocho, nueve, seis, correo electrónico, jchavecl, arroba, mpfnv, punto, go, punto, p. Número celular, nueve, siete, nueve, cuatro, ocho, uno, dos, cuatro, dos. Acreditados, señor juez. Doctor civil. Buenas tardes, señor magistrado y demás departos procesales. En la mesa del estado, la abogada Lili Alvina Núñez Martínez, con colegiatura en coche de abogados de Bancabélica, quinientos diecinueve. En esta ocasión, en apoyo de la doctora Ivette, quien se encuentra en otra audiencia. Con los mismos dos días en las tres decisiones. Gracias. Gracias. Doctor Moisés, buenas tardes. Señor magistrado, muy buenas tardes. Igualmente, presidente de todos los presentes. El que le saluda el abogado Moisés Mancilla Chávez, continuando con la defensa del señor Mario Encarnación López Saldaña. Gracias. Doctor César, si se puede comunicar con el doctor Víctor Manuel. Doctor César, si se puede comunicar con el doctor Víctor Manuel. Doctor César, si se puede comunicar con el doctor Víctor Manuel. Gracias. Doctor Víctor, buenas tardes. Doctor Víctor, buenas tardes. Doctor Víctor, buenas tardes. Gracias, señor Edilberto Juan. Su nombre completo, número de DNI. Señor magistrado, buenas tardes. Edilberto Juan, ya oigan con DNI 23523592. Gracias. 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 Doctor Víctor. Señor juez. Gracias. 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 A ver un momento, doctor, voy a ver si esto lo tenemos digitalizado en el sistema para enviarle al doctor César también, si se puede buscar en el sistema o para poderle enviar doctor César. Gracias. 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 A ver, doctor Julio, ¿se le envió a su correo los medios de prueba por parte del doctor Moisés? Gracias. Gracias. Doctor, estoy verificando. Dos minutos, por favor. Gracias. 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 En todo caso, doctor, a fin de no vulnerar el derecho de defensa del Ministerio Público, no sé si se podría repetir con la organización de las piezas documentales para garantizar el derecho de defensa del Ministerio Público y los demás jueces cruzales también doctor Perfecto señor magistrado ¿Puedo comenzar? Sí doctor Gracias El primer documento señor magistrado que vamos a actuar es la carta número 419 2010 guión abas slash mpc esta tiene un documento de creación de Fecha Castro Virreina 8 de julio 2010 está suscrita por el señor Edilberto Juan Ñaúy Durán como órgano encargado de contrataciones la dirige esto al señor JAR Contratista Generales en la calle Teniente César López 505 Yurimahuas Alto Amazonas Loreto cuyo asunto es comunicación de la buena pro referencia convenio internacional número 69 2010 MPC es la CE publicado en los registros especiales res del CEASE Loreto de mi especial consideración señala la carta y dice por medio del presente me dirijo a usted a fin de comunicarle que se ha evaluado su propuesta técnica económica se ha adjudicado la buena pro con relación al proceso convenio internacional 69 2010 para contratar ejecutar la obra reconstrucción de infraestructura institución educativa número 35578 de la localidad de Colpa distrito de Ahoraguá provincia de Castro Virreina huancabelica afectado por el terremoto del 15 de agosto 2007 por el monto de 259 mil 465 soles publicado en el registro especial de CEASE res por lo que deberá presentar para la firma de contrato los documentos correspondientes que estimula en las bases señor juez nosotros tenemos consideramos que este medio probatorio aporta cinco cuestiones importantes uno que es básicamente la la adjudicación que se le otorga al señor contratista o JAR contratista representado por José Azagache la adjudicación de la buena PRO dos acredita que se le solicita al ganador a la empresa JAR contratista los documentos para la firma de contrato para formalizar y materializar y la suscripción del contrato tres que acredita que este documento ha sido emitido por el señor Juan Edilberto Ñahui como jefe de abastacimiento quien actuaba como órgano encargado de contrataciones de acuerdo al artículo setenta y siete señor magistrado del reglamento de la ley de contrataciones del estado que básicamente el señor juez señala que quien hace la función de órgano encargado de contrataciones asumirá la competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización de contrato en ese sentido señor magistrado consideramos que esto acredita que el señor Juan Edilberto Ñahui actuaba como órgano encargado de contrataciones y que se encargaba pues de hacer la formalización del contrato respectivo en su calidad de jefe de abastecimiento este documento también señor magistrado acredita que ha sido recepcionado por la empresa o por el representante de la empresa JAR contratista José Eusebio Azabach con fecha doce de julio del año dos mil diez esos el siguiente documento señor magistrado es la carta de fecha de recepción veintitrés de julio del año dos mil diez esto señor magistrado es un documento que eh cuyo asunto tiene entrega de documentos para la firma de contrato este es en respuesta a la solicitud que o al requerimiento que habría hecho el señor eh Edilberto Juan Ñahui Durán eh el señor contratista José Eusebio Azabache presenta el veintitrés de julio una carta eh entregando los documentos para la firma de contrato eh y dice lo siguiente nos es grato dirigirnos a usted con la finalidad de hacerle la entrega de lo solicitado por la firma de para la firma de contrato según referencia para su respectiva aprobación al respecto juntamos los siguientes documentos de magistrados uno constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado constancia de capacidad de libre contratación garantía de fiel cumplimiento del contrato certificado de habilidad profesional eh propuesto copia DNI copia de vigencia de poder de la empresa copia RUC análisis de costo unitario correspondiente a su propuesta económica diez calendario avance de obras valorizado en concordancia con el cronograma de desembolso establecido y sustentado en el en la programación de obra PET guión CPM concordante con el plazo once calendario de adquisición de materiales insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obras valorizaciones suscribe esto el señor José Eusebio Azabache como le digo dando respuesta al a la solicitud que habría o al requerimiento que había hecho el señor fue Ediverto Juan Ñagüidurán acredita señor magistrado además de que este es un documento que se presenta dando o atendiendo un requerimiento de la entidad acredita también que dicho documento está destinado para la formalización del contrato esto ha sido el 23 de julio del año 2010 en el sello de recepción señor juez usted va a advertir un proveído castro virreina de la misma fecha 23 de julio del año 2010 documento slash fc que nosotros entendemos el magistrado que es documento para formalización de contrato expediente número 2057 7 esto es 23 de julio señor magistrado y la hora 3 y 39 de la tarde era un día viernes señor magistrado este documento fue ingresado un día viernes el tercer documento señor juez es el contrato número 210 2010 señor juez la parte pertinente que nosotros o que el ministerio público resalta de este contrato señor es que en la cláusula séptima segundo parfo señala que las garantías deberán ser otorgadas por una de una entidad autorizada y sujeta al ámbito de superendencia y bancas y seguros y en efecto eso es lo que acredita porque eso es lo que dice el contrato del magistrado pero lo que no acredita o lo que no está incorporado en este contrato cuál es esa relación de entidades financieras sujetas a la superendencia de banca y seguro lo que implica y ahí le entregamos le damos un valor probatorio al magistrado de que que para verificar si una carta fianza fue emitida o no por una entidad financiera autorizada o supervisada por la SBC habría que hacer un acto de verificación un acto de verificación que necesariamente habría que recurrir a la página web de la SBC y ver pues el listado de qué entidades estaban autorizadas para emitir cartas fianzas también agregita señor juez este contrato con los sellos de vistos buenos que están al lado izquierdo del documento en todo el contrato que han participado o que ha transitado este documento antes de que sea suscrito por mi patrocinado por cinco oficinas la oficina de presupuesto la oficina de asesoría legal la oficina de gerencia general la oficina de infraestructura urbana y la oficina de abastecimiento y finalmente suscribe mi contrato el contrato mi patrocinado con el señor José Azabache 10 entre lo que presentó el documento señor juez para la firma de contrato el señor José Azabache como representante de JAR contratistas y la firma de contrato han pasado dos días en el calendario sábado y domingo y habrá solamente horas señor magistrado entre uno y otro hábiles días hábiles que habría suscitado porque este contrato se suscribe el fecha 26 de julio es decir el día lunes de julio del año 2010 así mismo señor magistrado nosotros le entregamos un valor probatorio conexo justamente con el documento anterior porque este este contrato está también anexado o bien o bien en conjunto en todo caso el magistrado con los 11 documentos que presentó el contratista señor juez a esos documentos y por ley hay que sumarle la certificación o crédito presupuestal que la entidad debe tener y debe estar anexado al contrato y el informe legal señor juez es decir mi patrocinado para suscribir ha tenido que edificar la existencia de 13 documentos para la suscripción así mismo señor juez esto se tiene que interpretar y se tiene que entender también a la luz del artículo 137 del reglamento de la ley de la ley de contrataciones del estado segundo párrafo señor juez que básicamente señala el magistrado o indica la norma que solamente por tres causales podría podría negarse a firmar un contrato un representante de la entidad esas son por temas presupuestales por norma expresa de la norma o porque desaparezca la necesidad subsiguiente dice esta norma señor magistrado que la negativa hacerlo basada en otros motivos genera responsabilidad funcional señor juez lo que quiere dar a entender este contrato señor magistrado a la luz de este artículo 137 es que mi patrocinado no podía dejar de firmar el contrato porque no hacerlo al no estar estas causales señor invocadas no estaría incurriendo en responsabilidad esto tiene una consonancia obviamente con el control posterior señor magistrado si más adelante se advierte que hay un documento que es falso o carezca de validez legal en consecuencia se declara nulo el contrato ¿no? pero alguien tendría que advertir alguien tenía que verificar es por eso importante saber quién tenía que hacer este acto señor juez para advertir que esa carta de fianza no tenía la legalidad respectiva señor juez esos son los tres documentos primigenios gracias doctor doctor civil tiene alguna observación o aclaración espera doctor disculpe disculpe doctor ministerio público ¿alguna observación doctor? sí por favor señor juez no se preocupe señor juez ¿cómo se debe introducir los medios probatorios? en un primer término se debe introducir los medios probatorios de acuerdo al principio de literalidad luego de acuerdo a la metodología de descubrimiento y bajo ese principio de literalidad vamos a ver qué es lo que significa cada documento luego en el proceso de descubrimiento vamos a darle el contenido que significa para el ministerio público bien tenemos la carta 1419 guión 2010 guión avast guión mpc del 8 de julio 2018 castro virrey dirigida a jr contratistas generales esil destinatario jirón teniente césar lópez 505 yurimahuas alto amazona loreto ojo yurimahuas alto amazona loreto comunico buena pro y ahí tenemos lo que literalmente dice a fin de comunicarle que se ha evaluado su propuesta técnica y económica se ha adjudicado la buena pro en relación con en relación al proceso convenio internacional 69 guión 2010 guión mpc guión p para contratar ejecutar ejecución de obra reconstrucción de la infraestructura de la institución educativa 36 578 de la localidad de coipa distrito de auragua provincia de castro virrey huancabelica efectuado por el afectado por el terremoto del 15 de agosto del 2017 por el monto de 259 mil 465 publicado en los registros especiales del se hace res por lo que deberá presentarse para la contratación con documento correspondiente estipulado en las bases abajo obra la firma de Alberto si Alberto disculpe Edilberto dice Edilberto Juan Niaui Durán y obra el sello de recepción de contratistas generales EGR José Eusebio Azabache Díaz la fecha reacción 12 de julio del 2010 señor juez 8 de julio del 2010 esto llega a Yurimagua Alto Amazonas Loreto en cuatro días lo cual señor juez que nosotros revisamos y asumimos que la ruta ha sido terrestre pues es muy difícil ya que Yurimagua señor juez está en un lugar distinto o distante de la localidad en este caso de la municipalidad provincial de Castro Virrey un buen currier señor juez se demora siete días pero en este caso señor juez se ve esa coincidencia o sea ¿cómo es posible? yo pregunto que este esta carta hecha el ocho de junio luego envasada para que lo remitan el nueve de junio menos un día llegue a Yurimagua solamente en apenas tres días eso señor juez demuestra efectivamente ha habido pues un pacto colusorio con lo soy acusado bien dicho ello debemos revisar el segundo medio probatorio antes entonces en mi contexto literal eh cuestiono la recepción y el tiempo de elaboración de estos documentos recordemos que todo documento a lo mucho sale de acuerdo a ley veinticuatro horas después de producido esto quiere decir que el día que lo han llevado este documento ha sido el nueve de julio por lo que demuestra el pacto colusorio de los antes mencionados ahora tenemos el documento dirigido señor Mario Encarnación López Aldana alcalde de la municipalidad provincial de Castro Virrey avenida los libertadores sin número Castro Virrey atención Edilberto Juan Niaui Durán jefe de abastecimiento entrega de documentos para la firma del contrato proceso de convenio internacional sesenta y nueve dos mil diez guión MPC guión CEP guión contrato de un ejecutor de obra reconstrucción de la infraestructura de la EI treinta y seis cinco siete ocho de la localidad de Coy distrito de a a Urragua provincia de Castro Virrey Huancabelita afectado por el terremoto el quince de agosto de dos mil diecisiete con la finalidad de hacer la entrega de los documentos solicitados para la firma del del contrato según referencia para su respectiva aprobación primero constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado constancia de capacidad de libre contratación garantía de fiel cumplimiento y aquí es muy resaltante señor juez dice garantía de fiel cumplimiento que es lo que tiene que indicar acá señor juez debemos indicar señor juez si la ley indica que se debe presentar una carta de fianza emitido por los bancos y entidades del sistema de la EGB entonces se supone y se presupone que todos conocen dicha norma por lo que no podemos indicar que no él no conocía dicha norma es más señor juez es el alcalde quien en primer orden y si usted se da cuenta eh de la del sello de recepción quien entra en contacto con este documento área de trámite documentario ahí viene el veintitrés de julio del dos mil diez y es él quien debería haber advertido advertido ya señor juez que no podía firmarse un contrato sin que se cumpla los presupuestos de la ley que es la carta de fianza emitido por el sistema de la adscritos a la SBC y aquí hay otro detalle el otro detalle señor juez es que esto ha sido recibido por el alcalde ello quiere decir que este señor ha conocido y ha tenido en su poder esta carta fianza sin embargo no advertido ese es un hecho probado que esta carta de fianza no pertenecía al sistema de la SBC en tal sentido hecho probado inferencia este hecho de no advertir obedece que ha existido un pacto colusor hecho aprobar existió el pacto colusor en tal sentido por el sistema de inferencia podemos determinar que esta carta fianza demuestra la responsabilidad de Marvin Carmelo López Saldaña al haber mantenido un pacto colusorio con José Eusebio Azabache Díaz gerente bien como tercer punto nos ha puesto el contrato 2010 210 2010 P MPC y nos vamos a la cláusula respectiva la cláusula séptima señor juez la cláusula séptima indica el contratista entregará carta fianza bancaria bancaria solidaria irrevocable incondicional y de realización automática al solo requerimiento de la entidad con concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto de 25.946 con 50 fracción de soles equivalente el 10% del monto total del contrato esta garantía debe ser otorgado por una de las entidades autorizadas y sujeta al ámbito de la superintendencia de bancos y seguros o considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el banco central de reserva y cuál es lo curioso de acá señor juez ojo este contrato se ha suscrito vamos ahora a la fecha de suscripción del contrato se ha suscrito a los 20 días del mes de junio del 2010 es decir señor juez por inferencia el señor alcalde el señor alcalde en este caso Mario Encarnación López este contrato ya lo tenía anteriormente porque este contrato simplemente es un formato que el OCE ha aprobado a fin a fin de que puedan realizar los procesos de adquisiciones y contracción del estado con mayor celeridad según señor juez si usted se da cuenta este contrato no ha sido pues el primer contrato de su gestión ya que obedece a fecha 26 días del mes de julio del 2010 eso quiere decir que a esa fecha el señor Mario López Encarnación alcalde inferencia ya había suscrito más de un contrato por lo que no puede alegar que no que no se podía verificar porque la verificación no le correspondía no mentira señor juez eso es una falacia falacia ¿por qué? porque de acuerdo a la ley de municipalidades el alcalde es un garante de todas las normas si bien es cierto como alega la defensa técnica podemos ver las rúbricas de gerencia asesoría legal dirección y otras rúbricas sin que se haya advertido ello ello obedece a una sola inferencia que el pacto colusorio se había suscitado entre el alcalde y su co acusado hoy cómplice grado de cómplice el señor José Osevio Azabache diez por eso es que las otras áreas en cumplimiento en observación a los dictámenes del alcalde pues simplemente han hecho de ojos ciegos y oídos sordos en tal sentido señor juez estos documentos responden desde el punto de vista del ministerio público y acreditan en grado de Provenza más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de el señor Mario Encarnación López Saldaña y también de los que han suscrito dichos documentos eso sería señor juez por parte del ministerio público con parte del ministerio público señor magistrado gracias doctor Víctor Manuel esta parte no va a ser ninguna observación señor magistrado gracias las siguientes tres documentales doctor gracias magistrado magistrado si me permite hacer una pequeña réplica por favor dos minutos ya señor magistrado el representante del ministerio público nos dice que mi patrocinado por el solo hecho que habría ingresado por mesa de partes de alcaldía mi patrocinado ya tenía la condición de saber que esa carta fianza no cumplía o no era emitida por una entidad supervisada por la SDS y a partir de esa base dice aplique el sistema de inferencia mal aplicado por cierto porque hay que acreditar la base dice no advirtió utilizando otro verbo rector de lo que realmente se está imputando acá imagino es porque recién está conociendo el proceso o recién lo está estudiando pero eso es lo que dijo y eso es un error señor juez que hay que advertir porque no hay que confundir conceptos ni verbos rectores su suspicacia con respecto al primer documento que se ha actuado de la fecha se ha magistrado hay datos objetivos hay fecha de fabricación del documento y fecha de recepción como llegó el magistrado no es parte de la imputación no nos ha indicado el incidente doctor molces estamos en una oralización de piezas documentales no estamos para poder argumentar y para poder señalar lo pertinente le he conseguido dos minutos puede continuar con los otros tres documentales doctor y así poder terminar ya doctor por favor perfecto señor magistrado lo que se ha realizado hasta el momento señor magistrado son respecto al primer momento que el ministerio público acusa como acto de concertación porque hay que recordar hay uno un acto primer acto de concertación para la firma de contrato la imputación básica es se firmó el contrato a sabiendas de que la carta fianza era una emitida por una entidad no autorizada por la SDS y el segundo momento de acto concertativo que postul el ministerio público es haber aceptado una carta a fianza desde ahí nosotros señalamos señor juez que no había un tema de imputación necesaria porque no nos dice cómo es que habría aceptado no pero a raíz de la actuación de los medios probatorios del ministerio público nos damos cuenta de que por el solo hecho de que ingresó por mesa de partes de alcaldía ya se estaba entendiendo de que mi patrocinado tenía pues la función de verificar esa carta a fianza si era emitida o no por una entidad financiera supervisada por la SDS entonces este medio probatorio o sea magistrado que voy a actuar va a desbaratar toda esa tesis inmediatamente señor juez el primer documento o el cuarto documento es el informe 1474-2010 guión RFHM slash DIUO guión MTC un documento que está suscrito por el ingeniero Raúl Hernández Mendoza director director de infraestructura urbana va dirigido este documento al administrador Alfredo Chávez Salcedo gerente municipal de la provincia de Castro Virreina asunto conformidad de pago a JAR contratista generales referencia factura c1 guión 273 por 103 mil soles de la obra reconstrucción de infraestructura de la institución educativa 36 mil 578 de la localidad de Colpa distrito de Ahoraguá provincia de Castro Virreina huancabélica fecha 23 de agosto del 2010 dice de mi especial consideración el motivo del presente es con la finalidad de hacer vuestro conocimiento de la conformidad de pago a JAR contratistas generales SRL de 133 mil 786 soles por concepto de pago del 40% de adelanto de materiales por ejecución de obra de la referencia tal como se indica con la documentación respectiva un momento por favor doctor doctor Moisés no lo ha realizado el 1451 se ha pasado de frente al 1474 estamos en el informe 1451 doctor si señor magistrado lo estaba realizando en el orden que nosotros hemos visto conveniente para que sea más orden nada el tema doctor hay un orden que ya se ha establecido en el auto y justo por ahí vengo sin molestar al doctor Moisés tenemos un orden establecido en el auto para poder llegar una metodología y comprender todo por favor señor magistrado si me permite es para mejor resolver el tema no es creo que las actuaciones corresponden más bien a que usted tenga información de calidad y de manera ordenada el hecho doctor el informe 1474 tiene fecha 23 de agosto se supone que el informe 1451 tiene fecha 17 de agosto que tendría este es el primer documental doctor bien se puede saber que cada cada abogado tiene una teoría del caso informe pero doctor ha sido admitido y este informe 1451 tiene con fecha anterior al otro informe que estaba usted realizando doctor al fin de no perder la dilación el presente la realización doctor ya ya el informe 1451 guión 2010 rfhm guión de iu guión mpc está firmado por el director de infraestructura urbana dirigida al gerente municipal alfredo chávez alcedo asunto devolución de documentos por incumplimiento no referencia memorando 5456 guión 2010 gm la mpc carta fianza número 209 008 2010 guión 00 por 51.893 soles factura número 001 guión 272 por la suma por el monto de 51.893 soles copia el documento número 210 2010 obra reconstrucción de infraestructura de la institución educativa 36.578 de la cualidad de colpa distrito de la provincia de castro vierna juanca velica fecha castro y reina 17 de agosto 2010 el contenido es de mi especial consideración el motivo de presente es con la finalidad de hacer un vuestro conocimiento con respecto a los documentos de la referencia de la devolución por incumplimiento de la cláusula novena de adelanto de numeral 9.1 adelanto directo por lo tanto se recomienda cursar de inmediato la devolución de la misma al contratista tal como se indican los documentos adjunta es todo en cuanto informe señor magistrado este documento nosotros entendemos como un contraindicio pues lo que nos están acusando es un acto de colusión si hubiera habido colusión esta esta carta o esta solicitud ya no por adelanto de materiales sino por adelanto directos que habría hecho el señor Jarr contratistas habría sido rechazada por extemporánea ¿no? y porque incumple la cláusula numeral 9.1 del contrato y ese extremo habla justamente de que este documento debió haberse presentado dentro de un plazo no lo hizo y por ahí lo han devuelto también adjuntaba a este requerimiento una carta fianza de la cooperativa sin embargo esta no fue admitida y le fue devuelto por eso por ese motivo señor magistrado ese es lo que es el valor probatorio que le vamos a dar a ese documento continuando si me ayuda señor magistrado viene a ser el memorándum 5670 señor magistrado acá sí 5670 si me permite señor magistrado hacer una variación el 5670 por el 1474 para agarrar un orden porque primero se emite la conformidad luego pues se afecta el presupuesto y luego se procede al pago ¿no? y es en ese orden que está señor magistrado el 1474 ¿no doctor? sí tiene el mismo fecha continué gracias señor magistrado el informe 114 174 2010 RFHM guión DIUO guión MPC está suscrito por el director de infraestructura Raúl Hernández Mendoza señor magistrado este documento lo dirige al gerente municipal Alfredo Chávez Salcedo el asunto es conformidad de pago a la empresa contratista para contratista perdón referencia a la factura cero uno por el monto de ciento tres mil setecientos ochenta y seis soles de la obra de mención la fecha señor juez es 23 de agosto del año 2010 el contenido del tenor es de mi especial consideración el motivo del presente es con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento la conformidad de pago a jar contratista generales de ciento tres mil setecientos ochenta y seis soles por concepto del cuarenta por ciento de adelanto material para ejecución de obra de la referencia tal como indica con la documentación respectiva pero pues como le decía la imputación del segundo acto concertativo que atribuye el ministerio público a mi patrocinado se desbarata porque además de ser pues deficiente en imputación necesaria porque no nos dice cómo es que habría aceptado este documento acredita señor magistrado que mi patrocinado nunca fue quien aceptó más bien quien habría aceptado y dado la conformidad y obviamente se ha dado la conformidad porque lo ha revisado y lo han verificado señor magistrado y no hay advertencia de algo irregular mi patrocinado suscribió el contrato por ello pero quien habría hecho esa tarea es el ingeniero Raúl Hernández Soto de Mendoza perdón a diferencia por ejemplo del primer acto concertativo el magistrado quien tenía la función de verificar de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones las cartas fianzas era el órgano encargado de contrataciones quien hacía de Gilberto Doñao y Durán como encargado de abastecimiento o jefe de abastecimiento en este segundo momento se ha magistrado quien da la conformidad y quien tenía en su poder pues en la carta poder era el ingeniero Raúl Hernández Mendoza ese es el valor probatorio que le damos al primer documento el siguiente documento señor juez en respuesta a esta a esta conformidad el memorando número 5670 guión 2010 GM es las MPC este está suscrito por Alfredo Chávez Alcedo gerente municipal y le va dirigida esto pues a presupuesto asunto lo que indica fecha 23 de agosto y dice lo siguiente por el presente sírvase afectar al CIAF la suma de 103 mil 786 soles a nombre de dejar contratista pago del 40% de adelanto materiales por ejecución de obra reconstrucción de la institución delegativa de mención su magistrado quien da la conformidad de infraestructura hace suyo ello y el gerente municipal solicita que se afecte de una vez al CIAF para proceder con el pago ese es el valor probatorio que nosotros les entregamos señor juez con respecto a ese documento ¿cómo se sucede a los tres? Ministerio Público gracias señor juez señor juez vamos por el primer o el siguiente medio probatorio de acuerdo a los suscritos indica informe 1451 guión 2010 guión RFHM slash D I U O slash MPC dirigido al administrador Alfredo Chávez Salcedo gerente de la municipalidad provincial de Castro de Castro Virrey ingeniero el que elabora este documento ingeniero Raúl Félix Hernández Mendoza director de infraestructura urbana y obras devolución de documentación por incumplimiento referencia memorándum 5 4 7 6 guión 2010 guión GM guión MPC carta fianza ojo señor juez carta fianza número 0 9 guión 2 209 guión 008 guión 2010 guión guión por 51 mil 893 soles factura 01 guión 272 por 51 mil 893 soles copia de contrato 2010 guión 210 guión guión MPC obra reconstrucción de la infraestructura de la EI 36578 en la localidad de Coipa distrito de Auragua provincia de Castro Virrey Huancabelica Castro Virrey el 17 de agosto del 2010 con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento con respecto a los documentos de la referencia de la devolución por incumplimiento de la cálula 9 de los adelantos del numeral 9.1 adelanto directo por tanto se recomienda cursar de inmediato la devolución de la misma al contratista tal como se indica en los documentos y que es lo que ha dicho la cláusula 9.1 del contrato señor juez el adelanto directo la entidad entregará al contratista dentro de los 10 días naturales del presente la solicitud por escrito el adelanto hasta el 20% del monto del contrato siempre que haya sido solicitado por el contratista dentro de los 15 días siguiente de la suspensión del contrato asuntando la correspondiente garantía y bien en tal sentido señor juez esto no podría ser una cláusula que libere de responsabilidad al este contratista al este hoy acusado más por el contrario mira señor juez en este caso nótese que se está admetiendo un incumplimiento un incumplimiento del contrato en el sentido de que para que pide este adelanto debería haberlo hecho en el plazo establecido y bajo las reglas establecidas en el en la cláusula 9.1 del contrato sin embargo pese a ello este señor ha seguido manteniendo relación contractual y cuál es lo que ha generado o podría haber generado podrían haber puesto el riesgo la ejecutabilidad de la obra en tanto de acuerdo a la cláusula 10 9.1 correspondía a esta obra un adelanto de el 20% para la compra de materiales dicho ello dicho ello esto se suma a la tesis del ministerio público en tanto demostraría que el contratista ha estado actuando de manera libre para que de esta forma pueda poner en riesgo la ejecución de la obra ahora vamos al informe 1474 2010 guión RFHM slash DIUO guión MPC dirigido Alfredo Chávez Salcedo gerente de la municipalidad provincial de Castro Virrey ingeniero Raúl Félix Hernández Mendoza director de infraestructura urbana y otros conformidad de pago a JAR contrastistas generales 23 de agosto del 2018 y y qué es lo que tiene en su contenido dice lo siguiente hacer vuestro conocimiento de la conformidad de pago a JAR contractistas generales SRL del de 103 mil 780 soles por el concepto de pago de 40% de adelanto de materiales por ejecución de la obra de la referencia tal como se indica con la documentación respectiva en tal sentido señor juez pese que ha incumplido como dice el propio menor informe 1451 los requisitos se le ha otorgado la conformidad de pago lo que lleva a inferir que efectivamente para que pueda realizar esto habrá tenía que haber un pacto colusorio con el máximo o máxima autoridad administrativa de la entidad de DIL como tercer número tenemos memorándum 5170 2010 guión gm guión mpc gerencia municipal presupuesto asunto lo que indica fecha 21 de agosto del 2010 vuelvo a repetir fecha 21 de agosto del 2010 y qué es lo que dice dice lo siguiente por el presente sirva se afectará al CIA la suma de 103 mil 700 103 mil 786 soles pago de adelanto por materiales por inicio de obra reconstrucción de la EI 36 578 firma en este documento ilegible en tal situación señor juez estas medios probatorios afianzan la tesis del ministerio público en tanto que pese que ha incumplido el contrato y las cláusulas establecidas o las reglas establecidas en su cláusula 9.1 al momento de pedir el adelanto de materiales esta ha sido pues tramitada y ha sido otorgada conforme se puede advertir del memorándum 1474 fechada el 23 de agosto del 2010 gracias señor juez autor civil doctor doctor víctor ninguna señor magistrado a ver doctor para que culmine con las cuatro documentales siguientes gracias señor magistrado el siguiente documento si no me equivoco es el 1473 2010 rghm slash diuo pion mpc señor magistrado está bien estoy en el orden 1473 es el que sigue señor magistrado 1473 gracias el informe 1473 magistrado está suscrito por el director de infraestructura urbana y obras del señor raúl hernández mendoza está dirigida al gerente municipal provincial de castorribeina el administrador alfredo chávez salcedo asunto es remite carta fianza para custodia en tesorería mpc referencia memorando 54 55 2010 gm las mpc carta fianza 209 008 2010 00 por 1786 soles la obra en mención y en cuestión fecha castrovirreina 23 de agosto del año 2010 y dice le comunica lo siguiente señor magistrado de mi especial consideración el motivo del presente es con la finalidad de hacerle de vuestro conocimiento de los documentos de la referencia para la custodia para la unidad tesorería mpc de la carta fianza 209 para la suma de 103 786 soles otorgado a JAR contratistas srl tal como se indica en los documentos adjuntos señor juez este documento acredita quien tenía en su poder señor juez para el otorgar el adelanto de materiales hasta que esto o hasta antes de que sea remitida para su custodia es el director de infraestructura urbana el señor raúl hernández mendoza él es quien mantenía en su poder señor magistrado la carta poder y él es el que da la incluso la conformidad señor juez y esto hay que leerlo también con nexo señor magistrado porque hay una carta de fecha 3 de 5 de marzo que se ahora que el ministerio público ha oralizado y cuyo sello de recepción no es mesa de parte de la alcaldía sino es mesa de partes de infraestructuras de magistrado o sea este funcionario si tenía conocimiento de la supuesta legalidad señor juez de las cartas fianzas este funcionario como administrador da la conformidad del pago de adelanto de materiales y asimismo le remite a custodia en la carta de fianza luego de haberse efectuado obviamente el pago de materiales sin embargo este señor no está involucrado en esta causa señor magistrado sino mi patrocinado porque el ministerio público aduce que mi patrocinado debía haber hecho todo ese trabajo en su calidad de alcalde un dato señor magistrado importantísimo que esta información lo tenía el ministerio público estaba en su acusación estaba en su investigación sin embargo no quiso traerlo como medios probatorios y trae una imputación genérica señor juez diciendo que mi patrocinado lo habría aceptado sin indicar cómo es que había materializado esa aceptación el siguiente documento señor juez para acreditar la renuncia de mi patrocinado en realidad es la transcripción del acuerdo de cesión extraordinaria del consejo de fecha 12 de agosto septiembre octubre del año 2010 y dice lo siguiente se aprobó admitir la renuncia presentada por ingeniero Mario López Aldaña a cargo de alcalde del alcalde de Castro Virreina a partir de la fecha declarándose la vacancia así mismo se designa al primer regidor profesor David García Díaz alcalde de la municipalidad también se comunique el presente acuerdo al jurado nacional de elecciones a fin de que emita las credenciales tanto para el nuevo alcalde y para las regidoras que estará reemplazando al primer regidor este es el resumen prácticamente señor magistrado del acta de la sesión de consejo llevada a esa misma fecha el 12 de 10 del 2010 ya acredita señor magistrado que mi patrocinado fue alcalde hasta el 12 de octubre del año 2010 hechos posteriores que el ministerio público a partir de esa fecha esté atribuyendo a mi patrocinado señor magistrado ya estaría fuera del marco temporal en todo caso señor magistrado del cual se estaría atribuyendo responsabilidad a mi patrocinado tenemos la carta número 056 2010 de hm punto s up de fecha de creación de documento castro y reina 20 de diciembre 2010 tiene un sello de recepción del 20 de diciembre del año 2000 hora 37 documento dice este hay un una descripción carta número 56 2010 expediente 3635 señor magistrado en este informe está suscrita por Demetrio Hernández Muñoz quien actuaría como supervisor de obra y va a dirigir al alcalde al nuevo alcalde David García Díaz de Castro Virreina y en el cual le imponen de conocimiento al nuevo alcalde señor juez lo siguiente dice mediante la presente tengo a bien a dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y a veces adjuntarle el informe mensual de la obra referencia de los trabajos realizados por la contratista durante el periodo comprendido del 16 de octubre al 30 de noviembre del año 2010 asimismo asimismo adjunto el recibo de honorario correspondiente al mes para que autorice el pago respectivo agradeciendo la atención que debería merecer el presente señor juez lo que acredita este documento que la obra en cuestión de magistrado esta infraestructura de la institución educativa 36.578 habría iniciado el 16 de octubre cuatro días después de que mi patrocinado habría renunciado a la obra ahí inició su ejecución de la obra este documento viene anexado el informe número 01 del supervisor de ese documento también señor juez de la primera página señor juez se advierte que el inicio de la obra contractual es ha sido el 16 de octubre del año 2010 fecha posterior a la renuncia de mi patrocinado y por último señor magistrado ya creo que eso sería todo señor juez gracias doctor doctor ministerio público alguna observación sí señor juez señor juez de acuerdo al auto de admisión de pruebas tiene que oralizar a fin de no incurrir en nulidad la factura de fecha 25 de agosto del 2010 le faltaría oralizar a la defensa técnica está el informe 1473 la carta 056 el acuerdo de cesión extraordinaria y también existe una factura con fecha 25 de agosto de afronta ya se tiene naturalizado sí 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 su audio está pagado doctor ah perdón se me ha quitado el magistrado la factura número RUC perdón RUC número 20 53 14 06 291 es una factura que pertenece a contratistas generales SIR LEJAR el número de factura es 001 número 00273 va dirigida o está destinada al señor municipalidad provincial de Castro y Reina el RUC es 20 14 69 11 979 dirección avenida los libertadores sin número provincia de Castro y Reina fecha 10 de agosto del año 2010 monto girado por adelanto de materiales del 40% de la obra reconstrucción de la institución educativa 36.578 el monto es de 100 el monto total es de 103.786 el subtotal 84.066 soles el IGB 19.719 está suscrita en el rubro donde dice cancelado por el señor José Azabache 10 gerente de Jara el contratista acreditando con ello que si ha cobrado el 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 monto por adelanto de materiales el magistrado eso sería todo señor juez gracias doctor ministerio público gracias señor juez señor juez vamos por la primera carta el primer orden de lectura el informe 74 no 14 73 2010 este informe de acuerdo al principio de literalidad dice lo siguiente dirigido Alfredo Chávez Salcedo gerente de la municipalidad provincial de Castro Virrey de ingeniero Raúl Félix Hernández Mendoza director de infraestructura urbana y obras asunto remite carta fianza para custodia en tesorería de la MPC memorando 5455-2010-GM-MPC carta fianza 09-209-008-2010-00 por la suma de 103.000 103.000 soles 103.786 soles de la obra reconstrucción de infraestructura de la EI IE 36 578 en la localidad de Coipa distrito de Auragua provincia de Castro Virrey Huancabelica fecha 23 de agosto del 2010 de mi especial consideración el motivo de la presente es como con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento de los documentos de la referencia para la custodia por la unidad de tesorería del MPC de la carta fianza 209-2008-2010 por la suma de 103.786 nuevos soles otorgada a JAR contractistas generales tal como se indica en los documentos abajo obra la firma de Raúl Hernández Mendoza director de infraestructura urbana y obras señor juez esta carta no lo único que demuestra es el trámite administrativo que se da a las cartas fianzas luego de haberse suscrito los contratos luego de haberse presentado las cartas fianzas mediante los cánones establecidos esta carta es de custodia por la oficina de tesorería para su mejor archivo a fin de que no puede existir pérdidas dentro de otras entidades como sería el la dirección o la subgerencia de infraestructura por lo que su valor literal no lleva a ninguna este inferencia ya que por inferencia no podemos indicar que esta carta liberaría de responsabilidad penal a los hoy acusados porque el sentido literal es que solamente se está siguiendo un trámite previamente establecido factura factura j 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 críticos generales s r 20 53 14 06 2 9 1 por la cantidad de 103 mil 786 nuevos soles con la que se acredita la responsabilidad De el señor José Osevio Azabache 10, quien ha emitido dicha factura, conjuntamente presentándole la carta fianza, sabiendo que la carta fianza, pues lo que determina era una carta fianza que no correspondía ser aceptado. Y mucho menos que no correspondía que dicha carta sea introducido al tráfico jurídico para la tramitación del adelanto por materiales. Luego tenemos el acuerdo de sesión extraordinario de consejo del 12 de octubre. Bueno, acuerdo de sesión extraordinario de consejo de fecha que aprobó admitir la renuncia presentada por el ingeniero Mario López Saldaña a cargo de alcalde de Castro Virrey a partir de la fecha. Declarándose la vacancia, asimismo se designa el primer regidor, David García Díaz, alcalde de la municipalidad. También se comunica el presente acuerdo al jurado nacional de elecciones. Esta carta, señor juez, no libera de ninguna responsabilidad al señor Mario, me refiero a Mario Encarnación López Saldaña. En tanto, si usted se da cuenta, los hechos imputados, esto en los dos hechos, el último obedece a la fecha... Permite, por favor, ubicarlo bien a la fecha. A la fecha de 30 de julio del 2010. Entonces, a partir de esa, hasta esa fecha se ha, este, enervado la tesis, o se ha, este, afianzado la tesis del ministerio público que se ha dado el pacto colusorio. En tal razón, no tiene ningún valor acreditativo de enervar responsabilidad del antes mencionado. Gracias, señor juez. Doctor, si hubiera alguna observación. Sí, señor juez. Una defensa técnica, doctor Víctor Manuel. Sí, señor magistrado. No tengo ninguna observación, señor magistrado. También lo que me da por la organización de la fecha documental y por parte de la defensa del acusado Mario Encarnación López Saldaña, gracias al presente cuaderno de pruebas con las observaciones realizadas por los sujetos prosales. Así mismo, también, mediante resolución número 5 de fecha 9 de mayo del año 2023, se ha, se ha también aceptado como prueba nueva por parte del abogado Víctor Manuel Monserrate de la Cruz, la sentencia número 12 del 2016, mediante resolución número 24 de fecha 1 de diciembre del 2016. Para tal efecto, se conceder los a la parada del doctor Víctor Manuel a fin de que pueda realizar dicha documental destacando su valor probatorio. Doctor Víctor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, atendiendo que la sentencia es bastante extensa, sentencia número 12, guión 2016, solamente voy a destacar los extractos más importantes en que la defensa considera que efectivamente va a acreditar nuestro valor probatorio en función a la cosa juzgada que de los alegatos de apertura han servido en nuestra teoría de caso. En este sentido, señor magistrado, nosotros podemos ver en el pasaje para acreditar, específicamente, señor magistrado, que son los mismos hechos y son los mismos exponentes del cual se trata en la presente investigación. Este proceso estriba como autor, bueno, en ello son cuatro, cinco procesados, de los cuales también está el señor Alipio Quispe Canales, Raúl Félix Hernández Mendoza, Demetrio Teófilo Hernández Muñoz, y como cómplice está mi patrocinado José Eusebio Azabache Diez y Augusto Medina Acuña. ¿Cuál es el delito del cual fueron sentenciados, señor magistrado? El delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio de la municipalidad provincial de Castro y Reina. En esa orden de idea, señor magistrado, es el mismo delito por el cual también mi patrocinado está siendo procesado y ya ha sido sentenciado por esto. Nosotros podemos precisar, señor, que acá también se destaca la misma situación en cuanto se refiere a los aspectos que podemos destacar nosotros, que en el primer acto de concertación, según la tesis fiscal, es a la firma del contrato. En mi patrocinado, en el segundo acto de concertación, se precisa que es la aceptación de las cartas fianzas. Sin embargo, señor, nosotros podemos precisar que en el numeral dos, en enunciación de los hechos y las pretensiones penales del fiscal, del actor civil y la defensa de los acusados, en el acápice 2.1 del Ministerio Público, teoría del caso, y a componente fáctico. En ello, señor magistrado, no deja de precisar que, como consecuencia del fenómeno que ha pasado esta parte del país, se ha dispuesto que haya un proceso de selección. Bueno, es como por parte de la Municipalidad Provincial de Castro de Virreina para la reconstrucción de infraestructura en la institución educativa número 26578 de la localidad de Colpa, distrito de Uruguay. Se precisa que esta obra no habría satisfecho según los términos de referencia y contrato. Sin embargo, señor, para esto, dice que los imputados estarían dentro o incurso en los delitos de colusión, aunado de las cartas fianzas que han sido presentadas para el fin cumplimiento de los adelantos directos y materiales, habrían sido emitidos a sabienda que la empresa sobre la cual ha girado las cartas fianzas, CREDIPIME, no tendría respaldo ni de la supervisión de la Superintendencia de Bancas y Seguro, como exige el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde la entidad que ha de contratar tiene que estar respaldada por las cartas fianzas de entidades que están autorizadas y supervisadas según la lista de Superintendencia de Bancas y Seguro. Entonces, todos a título de autor y cómplice. Señor magistrado, en ello podemos ir demostrando en estos extractos que se trata del mismo proceso que se viene investigando de colusión y definitivamente, señor, también sobre las cartas fianzas. En otro extracto, señor magistrado, podemos precisar en el punto C de limitación del imputado, de la imputación. Dice, literalmente, se le imputa a José Eusebio Azabache 10 haber entregado garantía a la Municipalidad Provincial de Castro Virreina las cartas fianzas, número 1784-1-007-2010-00. Carta fianza 174-007-2010-2010-209-008-2010-00, sin que éstas se encontraran autorizadas por la Superintendencia de Bancas y Seguro ni por la Asociación de Fondo de Pensiones AFP. Asimismo, se logró que se favorezca con las valorizaciones número 1 y 2 que presentó su coacusado Demetrio Teófilo Hernández Muñoz. Asimismo, también, señor magistrado, en estos mismos pasajes, también se le imputa a Augusto Medina Acuña haber expedido la carta fianza, las que ya mencioné, señor magistrado, como representante de Credit PIP. En ello, señor magistrado, en este extracto también podemos nosotros precisar que en este proceso, del cual mi patrocinado, José Eusebio Azabache 10, ya fue sentenciado por el delito de colusión y entre ellos se deja entrever, señor magistrado, que es la misma acción típica en el segundo acto de concertación, la aceptación de las cartas fianzas, señor magistrado, del que hoy está siendo procesado mi patrocinado. Asimismo, podemos nosotros, también este señor magistrado, en otro extracto de la sentencia, podemos precisar que en el expediente administrativo con el cual se solicita esto, me estoy refiriendo, señor magistrado, mayormente en lo que es la actividad probatoria, en el tercero, la actividad probatoria, en la declaración del acusado, Raúl Félix Hernández Mendoza. Mayormente se está precisando en la en la pregunta si en la elaboración del expediente técnico, el mismo que ha sido aprobado por la Municipalidad Provincial de Castro y Reina mediante resolución de alcaldía, en ello se solicitaba el adelanto de materiales, se adjunta a la carta fianza, factura, contratos y programación de desembolso de adelanto de materiales. El expediente se desdobla en dos, se cursa la carta fianza a la Gerencia Municipal para que se sea tratada por el área correspondiente y luego confrontar el monto de la carta fianza. Sea él que está señalada en el contrato y que esté señalado en la factura y uno confronta el adelanto de materiales visado de acuerdo al contrato, el porcentaje se calcula y se verifica que la carta fianza haya sido otorgado por el monto solicitado y al igual que la factura es remitida hacia la Gerencia Municipal, la carta fianza fue remitida por CREDIPIME. Como vemos, señor magistrado, en ello también se precisa y todo tiene que ver con la carta fianza, con la carta fianza que según la tesis fiscal no ha sido autorizado por la SBS ni que se encuentra en la relación de las autorizaciones de la SBS. asimismo, señor magistrado, nosotros podemos precisar que en la parte en la parte final, señor magistrado, ya precisamente en lo que es en lo que es la declaración la declaración del acusado Augusto Medina Acuña, también señor magistrado, se le pregunta en una de las precisiones y se dice se precisa que si durante el periodo como gerente de la cooperativa CREDIPIME no ha sido posible el requerimiento de ejecución de carta fianza de la municipalidad provincial de Castro Virreina, nunca le solicitaron ningún informe al respecto, asimismo dice que además que el contratista ya tiene conocimiento los requisitos asimismo le hemos informado sobre la validez de la citada carta fianza, no reconoce la carta fianza 209-2008-2010 por adelante material carta fianza 174-007-2010-00 por encontrarse en copia fedateada por la misma municipalidad recuerda haber suscrito carta fianza por los montos que se fijan además el formato es parecido para solicitar a la cooperativa credit pyme sea supervisada por la superintendencia bancas y seguro se ha iniciado el proceso al amparo en contra de la SBS para que se les incluya dentro de la lista porque consideran que deben ser supervisadas por dicha entidad señor magistrado acá en este extracto nosotros podemos precisar que el propio representante de credit pyme precisa que estas cartas no no han sido señores de magistrado que no tienen un valor probatorio al contrario dice que si se pueden ejecutar estas cartas fianzas sin embargo ellos habrían iniciado un proceso de amparo en contra de la SBS para que esto se incluya dentro de la lista que consideran para ser supervisada por dicha entidad de tal manera señor magistrado que estas cartas no han sido prohibidas totalmente como dice la tesis fiscal señor magistrado y en efecto también en este pasaje o extracto también podemos destacar que sigue con lo de la carta fianza señor magistrado y al final señor magistrado debemos precisar que el que en la resolución final señor magistrado nosotros podemos destacar que el juzgado el juzgado en el fallo declara responsable penalmente y por consiguiente condena a los acusados Raúl Félix Hernández Mendoza Demetrio Teófilo Hernández Muñoz y Alipio Quispe Canales como autores y en contra de José Ucedio Azabache Diez y Augusto Medina Cuña como cómplice de la comisión de derecho imputado por el ministerio público que configuran el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del estado municipalidad provincial de Castro Virreña por tal razón señor magistrado le impone cuatro años de pena privativa de libertad de ejecución suspendida por el periodo de prueba de tres años esta y y impone señor magistrado o fija y ordena el pago de cien mil nuevos soles por concepto de reparación civil que deberían pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada esto señor magistrado inclusive esta sentencia se ha ejecutado inclusive se ha cancelado señor magistrado la totalidad de la reparación civil y en efecto podemos nosotros demostrar que si señor magistrado se da la cosa jugada en ello porque ya mi patrocinado fue sentenciado por el delito de colusión y precisamente señor magistrado por las mismas cartas fianzas ese es el valor probatorio que tiene esta sentencia señor magistrado gracias ministerio público señor juez aquí se tiene que evaluar varios puntos ya está lo ha admitido como nuevo medio probatorio la carta fianza disculpe la sentencia pero cabe preguntar indicar si la sentencia judicial es una prueba y la respuesta señor juez es variopinto sin embargo el ministerio público indica que no es una prueba propiamente dicha ya que ahí contiene una decisión judicial si bien es cierto si bien es cierto la defensa técnica a través del del doctor víctor Manuel ha indicado que esta carta sentencia este acreditaría que su patrocinado estaría siendo procesado dos veces por el mismo hecho y posiblemente sentenciado dos veces por el mismo hecho se tendría que ello analizar desde un punto de vista de una excepción ya que en este estadio del oficio oral usted tendría que pronunciarse sobre la responsabilidad penal en tal sentido señor juez esa sentencia no podría ser tratada como una prueba sino debería realizarse o incitarse a una excepción a fin de que ver si en realidad con todas las garantías en un estadio si en realidad son los mismos hechos y es el mismo fundamento jurídico y es el mismo sujeto procesal en tal sentido señor juez tengo usted a bien analizar dicho a sentencia y de ser posible se incite a una excepción de excepción de cosa juzgada porque eso sería la forma correcta en tramitar lo que el doctor Víctor Manuel Monserrata ha oralizado como medio probatorio claro está salvo mejor parecer gracias señor juez autor civil conforme lo indicado del ministerio público pero cabe precisar al respecto que si bien es cierto en la sentencia es una sentencia condenatoria en contra de su patrocinado del señor del abogado Monserrat también se debe precisar que ahí es el pacto corrusorio con otras personas porque ahí no se encuentra este el señor el que era alcalde en ese entonces el señor Mario Encarnación López Aldaña por lo cual los sujetos procesales son distintos no podría tomarse en cuenta lo que indica el abogado por cuanto las partes son distintas es el mismo hecho pero son el pacto corrusorio sería entre personas distintas tengase precisado solamente eso señor magistrado gracias doctor Moisés si señor magistrado nosotros queremos resaltar algunos puntos de acá de la sentencia el señor juez por ejemplo la página 170 de la sentencia en el primer párrafo dice lo siguiente señor juez se ha determinado que la carta fianza número 209 08 2010 del 30 de julio del año 2000 garantía adelanto de materiales por el monto de 103 780 mil soles tiene la misma numeración que la carta fianza emitida para adelanto de materiales no es están analizando señor juez el tema de la carta fianza asimismo en la página 169 de la sentencia en el último párrafo parte infine dice lo siguiente la carta fianza número 209 que se está hablando de adelanto materiales de 103 mil 789 soles emitieron la cooperativa de ahorros crédito y me no cumplían con lo establecido en el artículo 39 de la ley artículo 155 de la ley de reglamento y comunicado 007 de marzo del año 2003 incidente número 41 2001 magistrado dentro de los considerandos estos están dentro de los considerandos primero y décimo primero y décimo segundo de la sentencia el juez hace un razonamiento respecto o una y una valoración de los hechos y de los medios probatorios respecto a las cartas fianzas entonces cuando sabemos nosotros si estamos ante una vulneración a este principio del nevi sin idem o al tema de la cosa juzgada habría que evaluar y habría que analizar la triple identidad la identidad de estos la identidad de sujetos y la identidad de la causa de persecución y usted va a apreciar con suma facilidad su magistrado entiendo yo que el señor Azabache está siendo juzgado dos veces por la misma causa lo dice acá los considerando del juez respecto a esta carta fianza y señala pues que es una carta fianza que no estaba sujeta a la SBS y por lo tanto el juez considera dentro de sus considerandos que ha habido concertación por uno de esos hechos entonces no comparto lo que dice el ministerio público cuando dice que esto no es una prueba propiamente dicha esto su magistrado es un documento porque este tipo de vulneraciones a la cosa juzgada también tiene que ser probado lo que piensa el ministerio público es que solamente debería probarse los hechos que él postula pero cuando se postula un tema de vulneración al neve y sin ida señor magistrado también se tiene que probar es por eso que el documento de la sentencia adquiere esa validez probatoria para probar justamente esta vulneración a la cosa juzgada ahora nos pide que se abra una audiencia para debatir una excepción le está diciendo señor magistrado que haga usted el trabajo que no hizo el juez de investigación preparatoria no siendo usted competente para ello nuestra corte suprima en muchas ya casaciones ha señalado señor magistrado que cuando existe deficiencias por temas de atipicidad lo que corresponde al no ser subsanable es simplemente absolver porque la atipicidad no puede ser subsanable a menos que sea por problemas de imputación necesaria eso implicaría una retrotraversión a la etapa anterior pero en este caso es un tema de atipicidad señor magistrado tiene razón el ministerio público que esto debió analizarse a través de una excepción y tengo entendido que eso ha sido así lamentablemente pues la juez de investigación preparatoria en aquel entonces no ha tomado previsión al respecto señor magistrado eso es todo en cuanto a esta parte los autores habían documentado con la realización de las piezas documentales por parte de los sujetos procesales esta sesión también se había convocado para la declaración de los acusados que no han declarado hasta el momento quienes serían el señor José Eusebio Saberche Díez y el señor Ediberto Juan Ñauidro a respecto doctor Julio a fin de no está indicado que la fecha todavía no está como encargado de este presente proceso alguna observación doctor para poder iniciar con esta declaración desde estos acusados señor juez para poder llevar la hilación de la declaración de los antes mencionados el de desear declararlo me abocaría a mayor tiempo debido a que se tiene que revisar todas las declaraciones de los testigos a fin de poderle interrogar sobre dichos hechos yo solicitaría que se difiera la audiencia por una fecha próxima doctor civil comparte el criterio del ministerio público gracias doctor Moisés Macías sí señor magistrado ninguna oposición al pedido del ministerio público doctor sí señor magistrado lo que quería lo que quería era hacer un alcance señor magistrado y y simple y llanamente hacerle una precisión en cuanto se refiere a la declaración de mis patrocinados la cita precisamente para esta fecha era con la finalidad de que ellos concurran para preguntarle si iban a declarar o guardar silencio señor magistrado sin embargo esa ese momento se ha obviado yo quisiera que se pregunte con la finalidad de de poder definir la línea de acción ya en esta próxima audiencia gracias a ver al respecto si en sesiones anteriores bueno en la sesión de instalación de juicio oral se les ha preguntado sin embargo la defensa técnica del acusado o de los acusados ha señalado que lo harán con posterioridad o serán consultados a la misma esto conforme la audiencia de fecha en el ordenado por respecto a ellos se les pregunta en primer orden al señor edilberto señor edilberto señor edilberto señor edilberto señor edilberto señor edilberto se le pregunta usted va a declarar en el presente proceso usted está siendo imputado como presunto autor del delito antes mencionado esto es del delito de colusión señor magistrado en esta oportunidad voy a guardar silencio voy a declarar señor magistrado no va a declarar en todo en todo el señor a ver al señor José Eusebio Azabache se le pregunta si va a declarar señor juez voy a guardar silencio señor juez gracias estando a ello pido conformidad al artículo 376 del código penal el acusado se rehúsa a declarar el juez ha advertido que aunque no declara el juicio continuará y se leerá sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal y estando ello y de todo caso y habiéndose culminado con la realización de las piezas documentales examen de los testigos y peritos también a fin de no vulnerar el derecho de defensa vamos a suspender esta presente sesión de audiencia con la fecha ya señalada con anterioridad esto era para el día 16 de agosto a horas 4 y 30 de la tarde en la cual se preguntará a los sujetos procesales de conformidad al artículo 385 número 2 del código penal tiene solicitud de prueba de carácter excepcional que ofrecer y también en dicha sesión se recepcionará los alegatos finales de todos los sujetos procesales para lo cual en este acto quedan notificados todos los sujetos procesales a fin de que concurran a la siguiente sesión de audiencia bajo los mismos apreciamientos decretados en el auto de citación a juicio oral doctor al respecto alguna observación en el ministerio público señor juez pediría por favor encarecidamente si nos pueda trasladar todas las actas de audiencia a fin de que el fiscal a cargo tenga para que pueda realizar sus alegatos finales y también los audios excepto que las actas de audiencia sean un reflejo muy muy cercano a los audios doctor civil alguna observación con respecto a la fecha porque ya se había señalado señor magistrado señor magistrado o sea doctor moisés ninguna señor juez doctor sabache ninguna señor magistrado ninguna por esta parte gracias estando a ello integrando a la presente resolución se dispone de notificar al ministerio público doctor doctor ¿a qué casilla se le va a notificar doctor a la casilla de su persona? la siguiente casilla por favor ahorita le indico a ver por favor doctor ¿cuál es nuestra casilla? 12 87 42 pueden notificar a la casilla electrónica 12 87 42 las actas de audiencia desde la instalación de la misma hasta el día de la fecha al ministerio público a fin de que pueda tomar condenamiento de los actuados realizados en el presente juicio oral a fin de garantizar el derecho de defensa del mismo siendo las 4 de la tarde con 23 minutos del día de la fecha se da por cerrada la grabación de audio y video de la fecha Gracias.